Mi compañero Javi dio una primicia sobre biológicos de Valle. ¿Queréis escucharla? Soy Javier Pérez, responsable de cultivos frutales científicos de Valle. Estamos aquí en el stand de Free Refraction para presentaros nuestra nueva marca de biológicos de Valle, Biológicas Bay Valle. En este sentido dejamos atrás nuestra marca de biológicos de pura cepa para pasar a esta nueva marca, para Biológicas Bay Valle. Esta marca incluye nuestro portfolio de biológicos, tanto el portfolio de semillas como el portfolio de protección de cultivos. Incluye productos conocidos como el Serenade, Sonata, Flipper, Bioac, con nuestra última incorporación, PINITY. En este caso no solamente incluimos productos basados en cepas de hongos o bacterias, sino que también incluimos extractos o productos basados en el uso de felomonas. Y en este sentido, PINITY es buen ejemplo de ello. Un producto optimizado para el cultivo de los cíntricos, capaz de ofrecer una solución a los principales problemas que tienen los agricultores para el control de plagas como el Pío Corlojo de California, el Cotoner de los Cíntricos o el Temible de la Otococcus Averiae o Cotoner de Sudáfrica. Si quieres recibir más información, puedes visitarnos en nuestra web de Bayer o en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 Gracias.